2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén atentos el día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar la letra B. Soy la maestra María Corazón Nomán Espinosa. Trabajaremos con el primer curso de nivel primario comunitario vocacional. Estemos atentos, por favor. Bueno niños, es momento de iniciar nuestra clase. El día de hoy trabajaremos la letra B. Para esto necesito que estés atento, que tengas a mano tu cuaderno, tu lápiz, tu goma, tu tajador y vayas observando todo lo que vamos a trabajar el día de hoy en tu cuaderno. Trata de dibujar aquellas imágenes y trata de trazar junto a mí aquellas nuevas palabras que conoceremos el día de hoy. Empecemos niños. Bueno, vemos en la siguiente imagen un animalito que es del área rural. Este es un animalito de carga. Nos ayuda bastante en los campos. ¿A trasladar qué? A trasladar las cargas. A trasladar aquellos productos que salen de las comunidades. En épocas de carnavales, a estos animalitos se los adorna, se los ponen simpáticos para estas fiestas. Miren aquí, tenemos a este buzito que está adornadito con una guirnalda. Y vayamos a ver por qué estaremos hablando del buzito, buzo. A ver, veamos por qué estamos hablando de este animalito. El día de hoy vamos a trabajar con la siguiente lectura. Y empezamos a leer niños. A ver, venita y la bufanda. Venita es una buzita que tiene una bufanda muy bonita, de color rojo y amarillo. Ella vive con su abuelo. A venita le gusta beber agua. También le gusta caminar por el bosque. ¿Qué les parece esta lectura, niños? Qué bonita está nuestra buzita, venita. Miren, le gusta caminar por el campo libre, por el bosque. Le gusta ir. Y tiene su abuelo. ¿Qué hemos dicho del abuelito? Ah, que vive venita con el abuelito. ¿Qué más nos dice? Ay, miren la bufanda de venita. A la bufanda también tiene un sinónimo. Este sinónimo significa algo similar que se dice chalina. Chalina, bufanda, es un significado igual, pero se escribe de forma diferente. Entonces, venita y su bufanda. Debe ser una bufanda muy querida. Continuamos. Vamos a realizar el día de hoy, niños, una lectura comprensiva o un control de lectura. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestro control de lectura. Espero hayas estado atento. Vamos a responder las siguientes preguntas. Vamos a realizarlas con la oración. Una oración con sentido y completo. Recuerda, la oración tiene sujeto, verbo y complemento. La oración empieza siempre con una mayúscula y termina con un puntito final. Entonces, respondamos, niños. ¿Cuál es el nombre de la vozita? Respondimos. La burrita se llama... ¿Qué se llama, niños? A ver, a ver, a ver. Benita. Muy bien. Pero Benita es su nombre propio. Por eso lo vamos a realizar con mayúscula. Benita. Y terminamos con puntito final. Muy bien. Vámonos a la segunda pregunta. ¿Qué lleva puesto Benita? ¿Qué lleva? Una guironalda, de repente unos aretitos, de repente una gorrita. ¿Qué llevaba? Una bufanda. Muy bien. Podemos utilizar... Ella lleva una bufanda. Bufanda. Ya habíamos dicho. Empiezo con mayúscula y termino con puntito final. Muy bien. Bueno, aquí ya está resuelta la tercera pregunta. El abuelo de Benita se llama... El abuelo de Benita se llama... Benito. Muy bien. Muy bien, niños. Entonces, ¿qué letra será la que vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar la letra B. Fíjate mis labios, por favor. B. B. Muy bien. Ahora bien, vamos a trabajar primero con esta primera imagen. Es un objeto que tú lo conoces, que siempre lo estás llevando, ya sea para jugar en las canchas, ya sea para educación física y para divertirte más que nada. Es un balón. ¿Y cómo se escribe esta palabra? Se escribe con la letra B. Balón. La vamos a escribir, esta palabra, en letra carta. Recuerda bien, tenemos que trabajar siempre letra imprenta y letra carta. Y escribimos... Necesito que hagas estos trazos en casa para que no los olvides. Trabaja la imagen y trabajamos la palabra en imprenta y en letra carta. ¿Qué tenemos aquí, niños? Tenemos un barco. Muy bien. Barco también se escribe con la B. Muy bien. Y escribimos en esa carta. Barco. Muy bien. Continuamos, niños, y estemos atentos. Vayamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué son, niños? Son unas botas. Muy bien. Y escribimos en letra carta. Botas. Fíjate los trazos. Recuerda, la B se trabaja en dos cuadraditos. La T también. Las vocales vamos a trabajar en un solo cuadrado. Y escribimos. ¿Qué tenemos? Tenemos una bufanda. Muy bien. Y vamos a escribir. Bu-fan-da. Muy bien. En el frío tenemos que utilizar una bufanda para protegernos. ¿No? Vamos a continuar. Tenemos una bicicleta. Te invito a que tú puedas escribir en letra carta este ejemplo. Tenemos la ballena. También te invito a que tú puedas realizar estos ejercicios. Ahora bien. Llegamos a la letra B. Vamos a trabajar con la palabra balón. Ba-lu. Muy bien. Ahí está. Recuerda. Te tenemos que hablar con coherencia. Entonces, todo lo que nos rodea son palabras. ¿No es cierto? Muy bien. Vamos a trabajar. Fíjate bien. Vamos a trabajar las mayúsculas. Entonces, la mayúscula en imprenta se trabaja de esta forma. Fíjate bien. Muy bien. Ahora, la mayúscula en letra carta se trabaja así. Fíjate bien el trazo. Muy bien. Esa es la mayúscula en letra carta. Ahora, trabajemos en minúscula. Minúscula en letra imprenta. Fíjate. La barriguita va a estar adelante. No te olvides de ese dato. Es algo importante. Y vamos a trabajar en letra carta minúscula. Ahí. ¿Ya? No te olvides de esos trazos. Son muy importantes. Continuamos. Habíamos trabajado con balón. Ahora, vamos a escribir esta palabra. ¿Ya? Balón. Una oración con balón. ¿Qué podemos decir? A ver, ¿qué podemos decir, niños? Mi papá me regaló un balón. A ver, ¿qué podemos decir? En la escuela me pidieron un balón. ¿Qué más podemos decir del balón? El balón es de color naranja. Muy bien. Y escribimos. El balón es color naranja. Naranja naranja. Muy bien. ¿Qué nos falta para terminar nuestra oración? Puntito final. Muy bien. Perfecto. Te invito a que tú puedas realizar este ejercicio en casa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar. ¿Quién será? Es un bebé. Una oración con sentido. El bebé se llama Benito. Te invito a que tú puedas realizar esto en casa. Trabaja al medio también con letra cursiva. Es importante que tú trabajes letra impreta, letra carta. Recuerda, mayúscula al empezar, puntito final al terminar. Muy bien. Espero te haya gustado nuestra clase. Pon en práctica todo lo aprendido. No olvides estos conocimientos nuevos. Practica en los textos de aprendizaje del ministerio para que tu aprendizaje esté muy bien consolidado. ¡Nos vemos! ¡Chao, niños y niñas! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.